Se muy bien que tu comprendes La pena tan grande que llevo dentro de mi Vivo desolado y triste Desde que te fuiste no se lo que es vivir Pero si este cruel sentimiento No vale la pena yo te voy a olvidar Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Música Si tu me quisieras de verdad Tu no me harías sufrir Al fin he llegado a comprobar Que nada valgo para ti Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Música Música Si tu me quisieras de verdad Si tu me quisieras de verdad Tu no me harías sufrir Al fin no me harías sufrir Al fin he llegado a comprobar Sin amor Música 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 Música